Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión te traigo un video muy interesante porque vamos a hablar de una función que seguramente has visto que tienes en tu Android incluida, pero no la usas. Si tú quieres saber de esta función que te estoy comentando, quédate aquí muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, en Android tenemos un conjunto de herramientas y funciones bastante grande que muchas veces no conocemos para qué nos sirven y no las aprovechamos. El claro ejemplo es que, por ejemplo, aplicaciones como las que podemos tener en un iPhone con iOS. Normalmente es más fácil encontrarlas porque más gente las aprovecha, las utiliza, da recomendaciones, pero en Android muchas veces se vuelve un poco complicado. Este es el turno de una función bastante útil y muy similar a lo que tenemos en iOS, pero especialmente dirigido para Android. Si tú probablemente eres de aquellas personas que son de las que tienen iPhone o conocen alguna persona que tienen iPhone o iOS, probablemente hayan escuchado de funciones como la que se llama Airdrop. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos esta imagen que supuestamente aquí se quiere compartir y podemos darnos cuenta que en la parte de abajo tenemos esta opción que se llama Airdrop. Esto básicamente lo que hace es que podemos compartir de una manera muy rápida y muy sencilla cualquier tipo de archivo, ya sea video, foto, sonido, prácticamente lo que tú tengas con cualquier dispositivo que tenga Airdrop, o sea, cualquier dispositivo que tenga iOS. Para Android tenemos una alternativa también bastante interesante que probablemente la hayas visto pero no la has utilizado. En este caso, por ejemplo, si tú te vas en tu dispositivo a lo que sería al centro de notificaciones, después nos damos esta opción donde tenemos el control de todas las funciones, probablemente tú también tengas activada esta opción que se llama Compartir con Nervi. Esta opción de Nervi o Nervi, no estoy muy seguro cómo se pronunce, es una que tiene este icono que podemos apreciar aquí, en caso de que tú no lo tengas en este apartado de centro de control, porque de hecho es la única opción donde lo puedes encontrar, te puedes ir a la opción de más que tenemos por acá y lo puedes buscar para poderlo agregar. En este caso, pues yo ya lo tengo agregado, pero si no, lo puedes encontrar aquí donde dice botones disponibles y solamente lo agregas para poder tener acceso. Te digo, lo más probable es que ya lo tengas activado. Esta opción básicamente lo que nosotros podemos hacer es que si nosotros lo seleccionamos, en este caso en automático nos va a mandar esta opción, que si tú no lo has activado por completo, lo que vas a lograr es activar esta opción o que te aparezca esta opción para activar la funcionalidad. Únicamente, por ejemplo, tú le puedes dar aquí en la opción que dice visibilidad del dispositivo y si tú lo seleccionas, puedes seleccionar con qué personas quieres compartir o que por lo menos puedan ver que estás activo para que te puedan compartir opciones. Yo te recomiendo que lo dejes en contacto, porque muchas veces en todos puede ser que alguna persona se quiera aprovechar y quiera acceder a lo que sería compartirte algún tipo de archivo. En este caso, solamente dándole en activar. De esta manera, bueno, nos van a esta misma opción de configuración y si le damos en listo, ya podemos estar compartiendo. En este caso, podríamos estar recibiendo archivos. Tú me preguntarás, oye Mau, ¿cómo podemos recibir este tipo de archivos? ¿O cómo podemos utilizar nosotros para podérselo enviar a otras personas? Es muy sencillo. Únicamente lo que haríamos nosotros es, yo voy a tomar una captura de pantalla, pero tú lo puedes hacer prácticamente con cualquier foto o cualquier archivo. Y están aquí, por ejemplo, voy a abrir la imagen solamente para poder apreciarla. Lo que nosotros vamos a poder hacer es que si le damos en el botón de compartir que tenemos en la parte de aquí abajo, vamos a darnos cuenta que tenemos esta opción que se llama compartir con Nervi o Nervi, el cual solamente seleccionándolo nosotros, en automático va a empezar a buscar todos los dispositivos que tengan habilitada esta opción. Únicamente tú lo que tendrás que hacer a lo que te mencionaba hace un momento, que irte directamente a lo que sería esta opción de las notificaciones, en la opción donde podemos controlar todas las funciones. Solamente debes de verificar que lo tengan activado y que diga por lo menos contactos o para todos para que te pueda aparecer. De esta manera la persona que tú le quieres compartir va a aparecer en esta lista y solamente seleccionándolo lo vamos a poder compartir de una manera sumamente rápida y sumamente sencilla. En este caso pues no tengo otro dispositivo para que lo puedan ver, pero es muy sencillo. Solamente aquí nos aparece, lo seleccionamos y se lo podríamos compartir. Algo muy importante que te quiero comentar y debes de tomar siempre en cuenta es que trata de únicamente estar habilitando esta opción, al igual como lo haríamos en Airdrop, cuando lo vas a utilizar. Aquí una vez activado, solamente seleccionándolo, nosotros podríamos en este caso, bueno, podríamos cambiarlo al modo oculto y darle en listo, ya no le aparecería otra persona. O simplemente lo que podríamos hacer nosotros es, estando en esta misma opción, nos vamos a lo que sería el control del compartir con Nervi y solamente lo dejamos seleccionado y nos va a mandar al menú de ajustes de esta opción. Es la única manera que tenemos de acceder y solamente desactivándolo, esta opción que dice usar compartir con Nervi, de esta manera lo vamos a desactivar por completo. Aquí si yo me salgo, se podrán dar cuenta que, bueno, en este apartado ya aparece completamente deshabilitado, como lo teníamos en un inicio. Como se pueden dar cuenta, es una excelente función, es muy fácil de usar y creo que le podríamos sacar bastante provecho con nuestros dispositivos. Les vemos en la parte de acá abajo, en los comentarios, déjame saber tus opiniones y comentarios sobre esta función. ¿Te gustó o no te gustó? ¿Ya la conocías o no la conocías? Y también no olvides suscribirte, ya sabes que te aparece este botón que tenemos en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.